Que ole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una pequeña información y aparte de esto, aparte de la información, también vamos a hablar acerca de lo que se viene y hace bien en la próxima actualización Bueno, no en la próxima actualización, sino de lo que tiene pensado hacer la gente de Hi-Res Studios, así es señores Y pues bueno, más que nada estamos hablando sobre lo que es la Operación Saint, que la verdad siento que pues bueno, no deberíamos de ilusionarnos mucho con esto que piensan hacer Ya que pues bueno, ellos habían publicado anteriormente en Twitter que pues la verdad no se iban así como que a dedicar al 100% digamos a reparar el juego casi casi desde cero Ya que pues bueno, obviamente mucha gente le empezó a mencionar solamente algunos errores, algunos pequeños detalles que le hacían falta ya sea bien a lo que es el juego Sin embargo, ellos aclararon ya sea bien dentro de lo que es un tuit que pues bueno, precisamente se iban a dedicar a arreglar lo que es el juego Pero no digamos así como que al 100%, iban a tratar de arreglar la mayor posible cantidad de bugs Además de que pues bueno, iban a implementar todo esto que ya nos habían comentado anteriormente Que era sobre que pues bueno, iba a ser el reemplazo de los jugadores, iban a meter bots o iban a meter ya sea bien jugadores reales a mitad de partida, etc, etc Entonces, para ello pues bueno, aquí les traigo precisamente lo que es el tuit que pues bueno, ellos publicaron el cual estamos viendo en este momento Que pues bueno, como podemos ver, ellos realmente lo único que nos están diciendo es de que sí, efectivamente ellos habían dicho que iban a hacer Operación Saint Pero no precisamente para arreglar el puro juego, sino que pues bueno, iban a haber mejoras ya sea bien tanto lo que era en el matchmaking Que pues bueno, mucha gente ya se había quejado sobre lo que era el matchmaking Que pues bueno, la verdad es de que yo digo que mejor lo hubieran dejado como estaba, crack Yo digo que mejor lo hubieran dejado como estaba porque pues bueno, la verdad movieron lo del matchmaking Y al final terminamos estando peor, la verdad chicos, y no me van a dejar mentir Sinceramente, el matchmaking se fue por el caño Ya que pues bueno, al momento de entrar a una partida, literalmente te ponían con puros jugadores nuevos Y es que la verdad, no es que, a ver, no traigo nada en contra de los jugadores nuevos Es normal que cuando entras a un juego nuevo, pues obviamente apenas le estás agarrando la onda Pero, se supone que el matchmaking lo habían mejorado para que te tocara con gente de tu nivel Me refiero no nivel de jugabilidad, no, me refiero con tu nivel, o sea literal, nivel 200, nivel 100, nivel 80, etc, etc Cosa que no fue así, porque yo siendo nivel casi ya 400, bueno no 400, nivel 300 y cacho O bueno, la verdad es de que ya ni siquiera me acuerdo que nivel soy La verdad es de que me ponían con la gente nueva, o sea, wey, de verdad, no lo puedo creer Pero bueno, en fin, ese es otro punto La cuestión es de que el matchmaking, pues bueno, literal, era una maldita porquería O sigue siendo una maldita porquería y estamos peor que antes Pero bueno, además de eso, ellos comentan que pues bueno, iban a ver lo de la corrección de errores El reemplazo de jugadores, las mejoras en las clasificatorias Que no sé a qué se refieran con las mejoras en las clasificatorias Y la personalización del diseño de arma por mercenario Que la verdad a mí, en lo personal, me encanta muchísimo Eso de la, del personal, eh, personalización, perdón De el diseño de arma de mercenario Además de lo que, pues bueno En este caso, lo de, ¿cómo se llama? Lo del sistema de bloqueo de jugadores Lo de, en la visibilidad de armadura, ¿vale? A la armadura añadida a la interfaz o algo así Y lo de la cadencia de fuego, ¿vale? En este caso, pues bueno, entre otras muchas cosas Que la verdad, yo creo que a muchos nos interesa bastante, señores Pero bueno, además de eso, chicos Yo me gustaría comentarles rápidamente Que la verdad, no se ilusionen con que el juego Después de esto va a ser un juego nuevo Va a ser un juego donde no va a haber ningún error Va a ser un juego donde, pues bueno Va a ser todo color de rosa La verdad, chicos Yo, en mi, digamos, en mi muy pinche humilde opinión Y además basado en mi experiencia Que no es la primera vez Que estaría, digamos, pasando por esto Por una, digamos, sanitización Sanatización O como le podríamos llamar, señores Porque es que realmente O sea, lo que quieren estos señores Es, digamos, arreglar el juego Pero bueno, yo en mi experiencia Ya lo había pasado yo anteriormente Con el juego de Rainbow Six Cuando anteriormente habían sacado una operación Que se llamaba Operación Health Que en ese entonces Era supuestamente enfocarse en los errores del juego Sin embargo, pues bueno Realmente esa Operación Health Fue una maldita barbaridad Porque, pues bueno Realmente arreglaron varios detalles Pero no arreglaron lo que realmente Afectaba a lo que era el juego Entonces, pues bueno Imagínense Si aquí van a querer arreglar errores Donde el bot no puede comprar armas Pues imagínense Que es lo que podemos esperar ¿Recuerdan aquella vez Donde supuestamente corrigieron un error Donde el maldito bot No podía comprar armas? Es que, brother A mi no me interesa Si el estúpido bot No puede comprar armas A mi lo que me interesa Es que me quites al maldito bot O por lo menos Pon un maldito bot Que use escopeta Digo ya de perdida Que use la maldita escopeta Digo Así como las prácticas de asalto Que los malditos bots Se ponen bien rejegos Ya en la segunda ronda Pues unos bots así Que realmente rifen Pero bueno En fin ¿Qué les puedo yo comentar chicos? En fin La cuestión es de que Pues bueno Sinceramente les digo No se hagan muchas ilusiones Con esta nueva Con esta nueva Digamos Temporada O con esto que quieren hacer De lo que es La operación C No se hagan muchas ilusiones Porque pues bueno Si posiblemente Si arreglen varios errores Y realmente deseo Que arreglen varios errores Pero pues bueno Yo creo que realmente Lo que queremos Lo que queremos nosotros Es que arreglen Lo que realmente importa Del juego Como aquellos bugs De las hachas Como aquellos bugs De los alambres del trench En el mapa de fábrica Cuando alguien juega con trench Lo que por ejemplo Lo que es el problema este De Sigrid Que pues bueno Ponías el escudo Y que aún así Te disparaban en la cabeza Y te daban headshot Madre mía Pero creo que lo van a arreglar De hecho yo creo que ya publicaron Un pequeño tweet Con un pequeño video Acerca precisamente de eso Vosieron ahí un tweet Donde pues bueno Supuestamente Sigrid tiene puesto Lo que es el escudo Y ahora si lo cubre De manera completa Vale Ahora si te cubre Digamos un poco rebasado Lo que es la cabeza Para que no te den headshot Además de que Sigrid De por si ya está rotísimo Confis La verdad para mi Sigrid De sus habilidades También son de las mejores Ya que pues bueno Anteriormente podías Darle algunos golpes Le quitabas lo que era El escudo Y lo podías eliminar Pero después de que Le hicieron lo que es El bufeo Pues ahora resulta Que el escudo Es inmune Hasta las granadas Es inmune A menos que la granada Le caiga en una zona Donde no está cubierto Además de que Pues bueno Ya sabemos que El escudo de Sigrid Se lo podemos quitar Ya sea bien Con algunas granadas Pero sigo con lo mismo De que deberían De poner algún tipo De barra Donde podamos comprar Granadas Digamos en este caso Los mercenarios Que no tienen granadas Pero bueno Eso es otro punto También que tampoco No voy a tocar Además de eso Chicos También me gustaría Traerles un poco De información Acerca de lo que viene Para bueno No viene Sino que han puesto En lo que es Cuestión de Rock Company Ni móvil Por así decirlo Y es que creo Que pues bueno Se ha filtrado Ahí una imagen De como podrían Ser los controles Ya que pues bueno La gente que jugaba En portátiles Aparentemente Podían meterse Ya sea bien Digamos al momento Del juego Y les aparecía Ya sea bien Lo que era una pantalla Donde precisamente Aparecía Los controles Para móvil Esa imagen Se las voy a estar Poniendo en este momento Para que ustedes La puedan ver Para que vean Que no los estoy mintiendo Pero pues bueno Eso no es 100% oficial Ya cuando salga Lo que es el juego Para móvil Que pues bueno La verdad No han dicho Absolutamente nada Pero cuando ya salga El juego para móvil Posiblemente sean Estos controles O pueda haber Algún tipo De modificación ¿Vale? Entonces Pues bueno chicos Sinceramente En mi opinión La verdad es de que Esto de que quieren Hacer Operación Saint Y que no sé Qué tanto rollo Pues bueno La verdad es de que A mí en lo personal No digamos No me tiene muy hypeado Ni muy ilusionado Porque pues al final Es como volver a hacer El juego Porque le mueves una cosa Ya se deshizo otra Y quieres arreglar Eso que se deshizo Y ya desarreglaste Otras 20 cosas Y ya hiciste Corregiste No sé 10 errores Y pero ya Y ya Ya cometiste Otros 20 errores Más Otros bugs O sea La verdad es de que Es como volver a empezar A hacer el juego Desde el inicio Pero bueno En fin ¿Quién soy yo señores? ¿Quién soy yo Para poder decir Lo que va a pasar? Yo no soy vidente Yo solamente hablo En base a mi experiencia Y pues bueno Esta experiencia Les vuelvo a comentar Que la pasé En el juego De Rainbow Six Así es señores En el juego De Rainbow Six Pues básicamente Pasó lo mismo Operación Hell Según errores Sonido Y bugs Y glitch Y no sé qué Balanceos Y no sé qué Tanta madre Y al final No arreglaron Absolutamente nada La gente se seguía Quejando de los errores Del sonido De los bugs De todo Básicamente De todo chicos Así de que Pues bueno Yo nada más Les digo Que no se ilusionen Que no se hypeen Y que no piensen Que el juego Ya va a resucitar Digamos Bueno Obviamente Ya sé que el juego No está muerto Pero me refiero A que vaya a resucitar De alguna manera De que vayan a venir Más jugadores Porque pues bueno Literalmente Como puede ser Que todo salga bien Porque si solo Si todo sale bien Va a estar súper genial La verdad Un juego sería Básicamente un juego nuevo Pero realmente El juego Podría digamos Estar peor De lo que ya estamos Ahorita Entonces pues bueno Lo único que nos queda Es confiar en la gente De Rogue Company La verdad No nos queda de otra Más que confiar En los desarrolladores Y confiar en que van a hacer Bien su chamba Porque pues bueno Han hecho bien la chamba Pero pues como que Les ha faltado ahí Un poquito de ganas ¿No? De querer arreglar el juego Así de que Pues bueno chicos Eso es lo que yo les quería Pues más que nada Mencionar Espero que realmente Pues bueno De alguna manera Mejoren lo que son Algunas cosas Entre ellas Creo que lo más importante Sería lo que es El matchmaking Entre ellos también Sería lo de las Lo de las armas Las skins de armas Que pues bueno Muchos de nosotros Nos quejamos Que no podíamos Poner una skin Digamos A diferentes armas Que si ponías una skin Para un arma Compatible con todas Bueno se le ponía Ya sea bien A todas las armas ¿Vale? Que pues bueno Obviamente Digamos Compartían los mercenarios Vaya ¿No? Con esto de lo De la maestría de armas Pues bueno Todo eso se vino abajo Porque pues bueno Le ponías la skin De la maestría de armas Y no le podías poner Otra skin Porque entonces Se cambiaba la skin Para todos los mercenarios Entonces realmente Espero que eso Lo puedan arreglar Porque la verdad Es de que Si nos ayudaría Bastantísimo En cuestión De las clasificatorias Pues bueno Realmente espero Que nos puedan Ahí echar la mano Que pues bueno Nos den no sé Algunas otras recompensas Más chidas ¿No? O sea digamos Que nos den Este Algunos avatares Más chidos Que nos den Pues algo para Poder presumir El rango que tenemos Etcétera Etcétera La verdad es de que Eso me gustaría Bastante Y me gustaría verlo Que nos dieran algo Para poder presumir El rango que tenemos En ese momento Y que pues bueno La gente que llegue A mercenario Pues realmente Que valga la pena Como cuando recién Salieron las clasificatorias Que nos regalaron Que para esa gente Que llegaba Y hace bien A lo que era El rango de mercenario Pues bueno Nos daban lo que era Este avatar De la calavera Que se veía Super chidísimo La verdad A mi me encantó Yo creo que muchos Yo creo que muchos Pelearon por ese Por ese rango Y la verdad O sea Digo De alguna manera La verdad Como que todos Le echaban ganitas Para poder llegar Al rango mercenario Y poder obtener Lo que es ese avatar Pues bueno La verdad es que Estaría chido Que nos dieran Algo similar Avatares Que nos dieran Alguna insignia Que nos dieran Algo En lo cual Poder presumir El rango que tenemos Y que realmente Valga la pena Presumir Que somos mercenarios Pero bueno En fin chicos Eso es ya Cuestión de la gente De Raw Company Y pues bueno Sobre lo que es Digamos la sustitución De jugadores Que entren jugadores A mitad de partida Pues bueno La verdad estaría chido No estaría nada mal Encontraría partida Más rápida O sinceramente Encontrarías partida Más rápido Pero pues bueno Obviamente Te puede tocar Una partida Recién comenzada O te puede tocar Una partida Que ya vaya a la mitad La verdad Pero bueno Yo creo que eso también Sería un problema Porque también La gente se quejaría Diciendo que Ay no Me va a meter A una partida Empezada No yo ya no juego Desinstalan De Raw Company Porque ya los conozco Ya los conozco Señores Pero bueno En fin chicos Pues bueno Hasta aquí lo que es El videito Espero que no me haya pasado Y pues bueno Si queda todavía Gameplay Pues bueno Los dejo ya sea bien Con el resto del gameplay Así de que Pues espero que lo puedan apoyar Con ese like Todo rico lindo Que ya saben Que se agradece un montonazo Y me ayuda a seguir creciendo En esta comunidad De Raw Company Y aparte de otros juegos También que la verdad Ahí estamos En mi canal de Twitch Link aquí abajo En la descripción Que bueno También vamos a estar jugando El día de lanzamiento Del día de lanzamiento Que Si mal no me equivoco Tendría que ser el día de mañana O por lo menos eso dijeron Que tenían Que tenían implementado Lo que era la actualización El día de mañana Día martes Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Nos vemos en un nuevo Gameplay Videito directito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team No olviden dejar Sus opiniones Y comentarios Aquí abajo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!